¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Con la cuestión de la competencia. Te volvés más sociable también, ¿o no? La cuestión social. Claro. Social. Compartís. Eso es lo que no le pasó a Cris. Yo tengo amigos, no me gustan los deportes. Quiero que me dejes tranquilo, gracias. Bueno, vas a disfrutar mucho del programa de hoy. Tenemos muchos amigos, muchos invitados, así que vamos a ir rápido, la verdad. Y ojalá que nos den pelota, ¿no? Bueno, Connie, ¿quién es nuestro primer invitado? Martín de Ambrosio. Es periodista científico, es autor de varios libros de divulgación, entre los que se destaca el deportista científico y por qué corremos las causas científicas del furor de las maratones. Participa como columnista en diferentes programas de radio. Bueno, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo va, Álvaro. Bueno, ¿por qué hacemos deporte, así como para romper el hielo? Bueno, hay siempre dos ramas de las que se puede extraer alguna conclusión. Una tiene que ver con la biología y otra con la cultura. Si nos vamos a la biología es porque tenemos un cuerpo que está casi, que te diría, hecho para la actividad física. Obviamente, en la antigüedad... Martín, cuando decís un cuerpo que está hecho para la actividad física, ¿te referís a todos? Sí, sí, absolutamente. El ser humano está, en realidad, estamos más hechos para ser activa física que para estar sentados mucho tiempo frente a una pantalla o mirando televisión, que eso es lo que nos provoca problemas que tienen que ver con el dolor de espaldas y demás. Estamos hechos para caminar e incluso algunos dicen que es solo para correr, que es nuestra principal arma que tiene que ver con la evolución y la biología. Ahora, recién decían que más allá de una cuestión física, una cuestión biológica, evidentemente también una cuestión de competencia, en algún caso, de recreación. Totalmente. Muchos dicen que el origen del deporte tiene que ver con la guerra de tribus. Son dos tribus, dos grupos que tratan de disputarse un territorio y una manera civilizada de repetir eso, que en las cavernas tenía que ver con la supervivencia, en definitiva, es a través del deporte. Son dos equipos, por lo general, en el deporte, que tratan de avanzar sobre territorio extranjero, extraño, sobre el campo del oponente y entonces se repiten esas cuestiones de guerras tribales en el origen del deporte. Bueno, igual, cuando hablamos de deporte, creo que nos tenemos que retrotraer y pensar en juegos, ¿no? Y a partir de eso creo que Cristian estuvo con alguien que nos puede ayudar a empezar a comprender de qué estamos hablando. Sí, yo le agradezco a la producción haber hecho esta nota porque realmente aprendí muchísimo. Pablo Alavarses, investigador de Conicet, sabe todo del deporte. Lo repetí después con mis amigos, no me creyeron, acá está la prueba. Fíjate, Pablo Alavarses. Bueno, Pablo, contame un poco sobre los comienzos del deporte. A ver, el tema es que siempre en el comienzo hay juego. Tendremos que definir que es deporte. Deporte significa que sobre el juego aparece una regulación y aparece una institucionalización y aparece la idea del récord. Claro, que no eran deportes entonces, eran juegos. Ese es el asunto, no son deportes. Para que aparezca deporte tiene que aparecer la modernidad. Que solamente la mitad, la segunda mitad del siglo XIX, los ingleses básicamente, que empiezan a... Todo eso lo empiezan a codificar, regular, reglamentar, aplicar la regla. Después le crean la institución. Deportes que hoy se practican y tienen como cierta historia antigua. Me imagino que en la jabalina, en la antigua Grecia. Que no era jabalina. A ver, es muy simple. ¿Qué es lo que puede hacer un tipo para ejercitar el cuerpo y competir contra otro? Correr o tirar cosas. De ahí surgen esos juegos iniciales, que no en vano además se llaman juegos olímpicos. Es decir, estamos jugando a algo y lo hacemos en un lugar llamado el Monte Olimpo, etc. Pero lo que hay ahí es, no es el culto del cuerpo, sino el culto del cuerpo en tanto semideidad. En el sentido de que nos hace parecer a los dioses. Mientras que, y eso es decisivo, el deporte moderno se funda sobre la idea de lo laico. Es decir, no puede haber religión. El deporte popular en la Argentina, hacia fines del siglo XIX, es la paleta, la paleta vasca. Lo que choca eso es con la falta de masas dedicadas al deporte. No puede haber masas dedicadas al deporte hasta que no haya una sociedad de masas, una cultura de masas y tiempo libre. Y el tiempo libre aparece recién con el sábado de inglés. O sea, si vos tenés que los sectores populares trabajan 148 horas al día, no les queda mucho tiempo para algo que pueda ser llamado juego o deporte. Va creciendo, por un lado, el tiempo libre de las clases populares al comienzo del siglo XX, la aparición del sábado de inglés, la jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno es aquellos que sí tienen tiempo libre, las burguesías y las élites, que esos son los que crean los primeros clubes. ¿El futuro del deporte? Hay algunos cambios en los deportes últimamente, me imagino, no sé. Lo que te organiza todo el espectáculo deportivo es justamente la noción de espectáculo, no la noción de deporte. Los grandes eventos mediáticos globales son deportivos, los Juegos Olímpicos y las Copas del Mundo de Fútbol. Hace rato que esto ocurre y es la mercancía a la que nadie se niega. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, al contrario, por favor. Aprendimos sobre los juegos, posteriormente deportes, en Todo Tiene Un Porqué. Bueno, me encantó esa pequeña reseña que hacíamos histórica y que nos trae a este tiempo, a la era moderna, donde sí aparece el deporte ya establecido. ¿El deporte nos genera placer? Sí, justamente, porque una de las explicaciones de por qué hacemos deportes tiene que ver con el cerebro. Viste que ahora está bastante de moda la neuroexplicación de todo. Y en el cerebro se generan las endorfinas y también hay una cuestión que tiene que ver con la adicción. Como muchas veces hay gente que se define como adicta a hacer deporte, tiene que ver con eso, porque se generan hormonas que tienen que ver con eso, y específicamente los canabinoides y opioides. O sea, las mismas sustancias que tienen que ver con las drogas, tienen que ver con lo que se genera cuando uno hace deporte. Entonces, eso es un toque clave. Vos sabés que a mí me pasa mucho con aquellos, y tengo algunos amigos, que empezaron a correr y les agarró esta adicción y no pueden parar. Y corren varias carreras y todos los días se entrenan. Incluso hay una noción en inglés que se llama runner's high, que es como un estado de nirvana, como si estar como medio drogado por la cantidad de endorfinas y el bienestar que les genera al cuerpo. Justamente, vos me dirás, ¿qué pasa con los sedentarios, los que no se mueven, los que disfrutan también de adquirir grasas? Bueno, justamente, el cerebro, claro, el cerebro tiene esa trampita porque evolutivamente nos convenía adquirir grasas porque no siempre teníamos un supermercado a mano. Y muchas veces había largos periodos donde no había casa, no había posibilidad de adquirir las proteínas, entonces está bueno que nuestro cuerpo genere esas mismas grasas. Martín, Martín, una pregunta, yo corro muy poco, pero me pasa que los primeros 10 minutos son terribles. No se me pasa más. Y después no sé qué pasa en el cuerpo, que no sé si es una entrega o qué, pero decís, puedo seguir. Se acostumbra el cuerpo. Se acostumbra, ¿qué es lo que pasa? Sí, eso es la clave, todo pasa por ahí, por romper esa inercia. Y una vez que entras, parece que en realidad no querés parar. Hay gente que corre 24 horas los ultramaratonistas y lo pueden hacer y llegan a un momento donde es más difícil parar que seguir. Yo tuve la oportunidad de correr una maratón de 42 kilómetros, más de 4 horas, muy lento para los profesionales, pero en un momento vos decís, no puedo dejar de seguir haciendo esto y en el momento que llega la meta, te derrumbás. Estás corriendo, pero en un momento no podés ni caminar. Pero yo tengo una pregunta, eso hace bien porque la famosa frase del deporte es salud, y yo comparto, pero me parece que cuando uno está forzando mucho la máquina, ya empieza a haber bastantes complicaciones. Correr 42 kilómetros, la verdad que es heavy. Me tiro en contra de mucha gente que me dice, pero cállate, ¿por qué no empiezas a correr? Pero me da la sensación de que eso también tiene una repercusión para el cuerpo que a lo mejor no es de todo favorable. Obviamente no hay que labrarse a correr sin un estudio médico del corazón, de los músculos, pero también es importante señalar la cantidad de estudios que hay respecto de los deportistas de alto rendimiento, y los que están sometidos a un gran esfuerzo durante mucho tiempo, no viven más que el promedio de la gente. La gente que sí tiene un promedio de vida más alto son los que hacen deporte moderadamente. Y recreativo. Pero cuando decís deporte moderado, ¿se considera cuántas veces por semana, por ejemplo? Entre 5 y 7 por semana, o sea, casi todos los días habría que hacer una actividad aeróbica de 4 veces. Para mí moderado era 3 veces por semana. Mira uno. Lamentablemente es todos los días hay que mover el cuerpo. El tema es la intensidad. Vos podés hacer una hora de entrenamiento por día. El tema es que los atletas de alto rendimiento entrenan todos los días y muchas horas. No viven de eso. Eso es la diferencia. Pero cuando dicen una actividad todos los días, es bueno, camino media hora un día, otro día voy a gimnasio, otro día me junto a jugar al fútbol. Sí, totalmente. Y tiene que ver con lo que decíamos antes de la evolución. El cuerpo no está hecho para estar sentado así. Empieza a doler la espalda, la nuca. Estamos hechos para la actividad, para movernos. Bueno, hablamos de deporte, hablamos de alto rendimiento y hablamos también de medicina. Y un poco quien cubre todos estos casilleros es nuestro próximo invitado. ¿De quién se trata? Juan Manuel Hervella fue futbolista entre 1998 y 2011. Además, es médico especialista en medicina del deporte de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en administración de sistemas y servicios de salud y es docente universitario. También trabaja como periodista y publicó varios libros. Tiene título de director técnico y actualmente trabaja en el Departamento Médico del Club Atlético Vélez Arfiel. Doctor Hervella, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Bien. Bien. Placer. Yo lo conocí cuando todavía no era doctor. Yo te conocí cuando eras cronista de Vélez. Exactamente. Cubrías Vélez para, no sé qué era, para TVC. Para Radio La Red. Radio La Red. Exactamente. Este, jugador, cronista. Hace mucho. Y hoy médico y... Conductor. ¿Cómo creció Arbella, no? ¿Cómo mejoró a partir del estudio, de la preocupación por ser mejor? Me encanta. ¿Viste cuando la sociedad te dice que te tenés que cultivar? Sí. Así terminamos. Bueno, pero la verdad, impresionante porque muchos dicen que uno como jugador de fútbol tiene tiempo y puede realizar estudios. Y otros dicen, no, bueno, pero en las concentraciones y demás. Y la verdad que si no, como el fútbol también es un laburo y te dedica muchas horas, el resto te querés relajar un poco. En el caso tuyo, vos sí, vos estudiaste, vos te recibiste de médico, que además no es sencillo, mientras jugabas al fútbol. Y yo recién decía, no hablábamos de mezclar el deporte y la salud. Y en el caso tuyo, bueno, sos un gran ejemplo porque sos médico y me vas a poder también contestar desde ese lado. ¿Vos empezás a hacer deporte? ¿Por qué? Cuando eras chico. Todos empezamos a hacer deporte porque de alguna forma queremos jugar. Por recreación, digamos. En realidad lo que decía Pablo Alavarse, Alavarse tiene unos cuantos libros escritos en torno a la sociología del deporte y es uno de los referentes claramente en la Argentina y es para todos una recomendación de lectura ineludible. Uno arranca haciendo deporte porque en realidad arranca jugando. El deporte, como bien decía Pablo, es cuando al juego le pones una regla. Y el ejercicio, en realidad la diferencia entre ejercicio, deporte, viene vinculado a que el ejercicio puede ser el salir a correr sin ningún tipo de normativa. En vez del deporte, indefectiblemente, tenés que cumplir una norma. No podés sacar, no podés tocar la pelota con la mano o cuando le pegás le tenés que pegar con la raqueta o si tirás tenés que invocar en el aro. Entonces, eso es un deporte. Por fuera de eso, si no tiene regla y norma y no todos coincidimos en el criterio, ya no es deporte, pero sí puede ser ejercicio. Bueno, pero recién hablábamos del alto rendimiento y la diferencia con una cuestión lúdica o la posibilidad de estar físicamente bien. Vos que viviste esta cuestión del alto rendimiento, ¿puede llegar a ser perjudicial para la salud? No puede, no. Es. Es, indefectiblemente, una cosa es el deporte para la salud y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento es tratar de lograr un objetivo a través del deporte. O sea, vos tenés que tener una marca, tenés que hacer un gol, tenés que correr un poquito más rápido, tenés que tirar un poquito más lejos. Todo eso hace que vos empujes los límites de la fisiología, empujes los límites de la biomecánica para tratar de llegar un poco más allá. O que juegues lesionado, o que juegues infiltrado, o que consumas un suplemento, o que pases a hacer un montón de cosas que están vinculadas al alto rendimiento que no tienen nada que ver con deporte y salud. O que si no, terminás que, si escuchás, eso es el ruidito que sentiste ahí. Las articulaciones. Ese es mi tobillo con inestabilidad crónica en los dos después de 25 años de fútbol. Bueno, Pati, Guta. Pepe, bueno, ya anticipé, pero Pepe también puede venir y sentarse y contarte todas las patologías que ha tenido el producto del alto rendimiento. Sí, sí, neurológicas. Bueno, ese es otro tipo. Estamos hablando de nuestro próximo invitado que ahora vamos a presentar, pero sí, sí, en el caso de él se nota muchísimo. Por eso lo trajimos, ¿no? Exacto. Quisimos traer a un jugador de fútbol, exjugador médico, y bueno, la cara opuesta. El jugador que está trabajando conmigo en la tele. ¡Qué enorme diferencia! Bueno, pero ya que hablamos de él, vamos a presentarlo como corresponde. Es un gran amigo y esta es su presentación. Adelante. José Manuel Chatruc fue futbolista en diversos equipos de Argentina y el exterior. Se destaca su paso por Racing Club de Avellaneda, donde fue campeón del torneo Apertura 2001. También tuvo un paso por San Lorenzo, equipo con el que obtuvo la Copa Sudamericana en el año 2002. En Argentina jugó 266 partidos en Primera División y convirtió 35 goles oficiales. Además, desde 2010 se desempeña como integrante de programas de televisión. Actualmente es compañero de Germán Paolosky en NET. Nunca es tarde. Siempre fue mi compañero, siempre. En Pura Química, en NET. Y antes, pues lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Podés pasar, José? Sí, el deporte es salud. ¡Uy, mirá cómo lo dejó! ¡Qué horrible! ¡Terrible! Hacemos un gran trabajo para que él esté bien en el programa, pero después en la vida él está así. Claro, estoy muy bien. También me suenan algunas cosas. ¿Viste? Es dolor. Pero es lindo el deporte. Y aparte, no nombraron algo que es fundamental en el deporte. La competencia. Yo lo dije a ganar. Hay que competirte. A mí me gusta la competencia. Me gusta, claro que sí. Terrible, jugamos al Jenga acá y quiere ganar, imagínate. Sí, igual está mejor. Porque hubo momentos gigantes de competencia. O sea, no sabía perder. No, no sabía perder. Ahora estoy relajado. Mucho mejor, mucho mejor. Pero en el final del programa y aprovechando su presencia vamos a competir. Ah, muy bien. Excelente. Hacen deporte neurológicos. ¿Vos también te diste cuenta? No, que cuantos más cabezazos, más problemas hay. Claro. Realmente. Es como un boxeador que recibe muchas piñas. Hay una reacción. En realidad se está comprobada. ¿Enjoda o en serio? ¿Enjoda o en serio lo vas a decir? No sé. No, no. Hablamos en serio. Cuando me enteré de esto, que cabeceando, yo juego de manera amateur. Dejé de cabecear. En realidad yo creo que dejaste de cabecear. Digo, ya tengo bastantes problemas psicológicos. No, no cabecear más. Por el pelo, sí. Después de las operaciones tenés que un mes y pico sin... Igual lo prendieron. Voy a hacer un juicio. No, igual completando lo de... En realidad se llama encefalopatía crónica traumática. La encefalopatía crónica traumática es una encefalopatía que solo se detecta al final de la vida a través de una biopsia de la neurona. Vale. Y encontrarla... No me voy a enterar. Hay casos, es muy común... Bueno, perdón, Doc. En el fútbol americano. Hubo una película de fútbol americano que vi hace poco que hablaba justamente de esos casos. De muchachos que empezaron a tener problemas, se suicidaban, se volvían locos. Bueno, era esto. Es así. The League of Denial se llama. La Liga de la Negación porque negaba, la NFL negaba que los traumatismos de cráneo consecutivo generaban secuelas en el largo plazo. Bueno, yo tuve varios. O tuve varios. ¿Y así quedaste? No, pero ese era de antes. Y después el defensor también está más expuesto, en tu caso, porque tenés que cabecear. Bueno, en el fútbol hay un caso probado que, si la gente recuerda, por ahí muchos no lo conocen, Hilderaldo fue el campeón, el capitán del equipo campeón de Brasil del 54 del mundo. Hilderaldo fue el primer individuo que levantó una copa por encima de su cabeza. Era un rubio que era raro para el fútbol brasileño de aquella época. Era paulista y era de una zona muy rica y era de una familia adinerada. Después Hilderaldo fue el que creó las escoliñas, que fueron las escuelitas de fútbol. Después, ¿se acuerdan que vino Marangoni acá y hizo algo parecido? Oviño le hizo Marangoni. Bueno, Hilderaldo fue el creador de esa idea. Hilderaldo se murió y pensaban que tenía Alzheimer. Y lo que hicieron fue donar su cerebro. La familia donó su cerebro. Y en el Congreso de Neurología del 2010, en la Universidad de San Pablo, probaron que el cerebro de Hilderaldo tenía la proteína tau, que era la que vincula con la encefalopatía crónica. Bueno, de todas maneras, obviamente hay una enorme diferencia entre un deporte que es mucho más violento, como el fútbol americano, donde el golpe está mucho más presente que en el fútbol. En el fútbol, bueno, son los cabezazos o algún golpe con algún rival. Esa es la diferencia entre un deporte de contacto y un deporte de colisión. Los deportes de colisión, como el fútbol americano o el rugby, tienen más riesgo porque la colisión forma parte del juego. El fútbol en realidad es un deporte de contacto. El traumatismo de cráneo entre dos cabezas está vinculado a un hecho fortuito y no a un hecho propio de la competencia. Voy a hacer una pregunta ahí, perdón, porque yo hago cada tanto, muy cada tanto, muy cada tanto. Muy, 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 ya lo dijiste. Sí, muy cada tanto, la verdad que se nota físicamente. Quiero no tener problemas, o sea, en el cuerpo. Cuando juego al fútbol, ¿hay alguna recomendación, algo que puedo hacer para estar más protegido? No tengo que jugar con casco. Yo te voy a decir, parecido. Te voy a decir una. Hay varios estudios. Vamos a pichos fríos. Bueno, perdón, voy a decir algo que no es novedad. En River juegan con casco. Con Milton casco. Gran lateral izquierdo. Hay casos, está probado la literatura científica, lo demuestra que aquellas personas que lo único que hacen es jugar un partido de fútbol semanal, ya cuando empiezan en los 35 años, son las personas que tienen más riesgo de sufrir un episodio cardiovascular. Por eso es importante realizar actividad física de manera frecuente. Y completando lo que habían dicho en la primera parte, la Organización Mundial de la Salud lo que te dice es que como mínimo tenés que hacer cinco días de actividad física vigorosa e intensa. No es salir a caminar mirando vidrieras. Vigorosa e intensa que es lo que es lo mínimo indispensable para mantener un estado de salud. Te matás, ¿no? Porque yo me quedé con la derecha tres veces por semana. Bueno, hacé lo que vos quieras. Yo te digo lo que dice la O. Pero en la recuperación uno necesita dos días. Dos, tres días. Dos días. Dos días. Por eso son sinas. Y manga de vago, ¿no? En este programa. Pero ¿se acuerdan que decían hay que dejar un día de descanso para que los músculos recuperen? No, pero eso es porque yo creo que es compartido. Eso es cuando musculás, como el campeón. Musculás. Un beso será. Un beso será porque es un genio total. Y les quiero hacer una pregunta con respecto a lo largo del tiempo. El deporte fue cambiando, los suplementos fueron cambiando. Y hoy el deportista yo veo que toma cosas que no sé si antes tomaba. Eso es bueno. Pero suplementos naturales, en teoría, ¿no? No estamos hablando de documentos. Digamos, no, no, no. Suplementos naturales. Digamos, ¿cómo fue la evolución y si hizo bien? Supongo que sí. Particularmente, como soy hipocondríaco, semi, no me gustaba tomar nada. O sea, ya decían, uy, esto me va a hacer mal. En un momento hubo algunas que estaban de moda tomar algo. Obviamente dentro de las reglas. ¿Cómo era la que te aumentaba la masa? Siempre hubo moda. Creatina. Creatina. Y tomaste polvito, ya se lo tiraba. Pero en realidad creo que beneficia hasta cierto punto. Primero hay que definir qué es suplemento para entender. Suplemento viene de la palabra suplir, o sea, o suplementar. Aquello que vos no podés incorporar porque tenés una demanda muy alta, le das el extra para cumplir, porque tenés un registro de actividad física muy superior de lo que podías ingerir a través de métodos naturales. Entonces, de ahí nace la palabra suplementar. Cuando vos pasás a suplementos que no están permitidos, saltás a doping. Esa es una gran diferencia. Bueno, el suplemento, suplementos hay miles. Se suplementan aminoácidos, hidratos de carbono, se suplementan distintas cuestiones que están vinculadas a vitaminas, minerales. Algunos te aportan energía, otros no te aportan energía. ¿En el deporte profesional es necesario? Depende qué tipo de actividad hagas. En algunos es ineludible, en otros es subjetivo. Igual, si respetamos lo que dice la Organización Mundial Antidopaje, la guada, que es lo que le argumentaron a River, no está recomendado utilizar ningún tipo de suplemento. Eso es lo que dice la Organización Mundial Antidopaje. Es algo psicológico, ¿no? Cuando un jugador está jugando en una etapa competitiva muy grande, en la final, esto te va a dar una energía. A lo mejor no está dando nada. No, nada, nada. Sí, sí, pero apuntás a que se siente como un toro. Yo jugué un partido final en Suiza y el médico nos dio una inyección que me prendió fuego a la vela y dije, bueno, mañana tengo que volar. Y volví al banco. Mucho no, no por tres. Salí volando del banco. Lucharon del equipo. Voló al argentino otra vez. No, no, perdimos, pero me sentí muy fuerte. Muy bien. Era un titán en la derrota. Tenemos a una palabra, la verdad, la palabra autorizada de un gran periodista. En este caso fue caro hablar con él. A ver qué nos puede aportar Ezequiel Fernández Murs. Sí, Ezequiel Fernández Murs escribió un libro que es conocido por todos que se llama Breve Historia del Deporte Argentino. Hicimos un repaso por aquellos deportes que se siguen jugando hoy y que quedaron en el tiempo. Mirá. Ezequiel, ¿cuál fue el primer deporte que se conoció en Argentina? Y a ver, si nos vamos a las poblaciones indias, a nuestras primeras poblaciones, la chueca, ¿qué es lo que sería el hockey? Jugaban mapuches, patagones, huelches, querandíes. Mirá, no solo quedó el hockey, sino que quedó además la palabra, el vocablo cancha. Es quechua. Eso era el recinto, la cancha. Nadaban mucho y en ese nado competían. Y claro, cuando llegan los conquistadores españoles, con la cruz, la espada y la armadura, ven casi como si fueras acrílego eso de bañarse tanto. ¿Ellos trajeron algún deporte e incorporaron en el país algún deporte o en el territorio? Sí, por ahí, a ver, trajeron los caballos. Entonces, con los caballos comenzaron las carreras de caballos. Y las carreras de caballos dieron origen al pato. Y trajeron las corridas de toros, que claro, no lo podemos considerar deporte. Y jugábamos, se jugaba también mucho a la paleta. ¿Y pos-independencia, cuáles fueron los deportes que prevalecieron? A ver, el arribo de los ingleses provocó que la gente hiciera más deporte. Es decir, con los españoles éramos como más espectadores. Con los ingleses pasamos a ser más protagonistas. Por ejemplo, el primer club de natación, que llamarlo club, en realidad creo que era un vestuario para que la gente se pudiera cambiar de modo privado y ponerse la malla de modo privado y no público. Y a eso se le llamó el primer club y fue inglés el de natación. De atletismo también fue inglés. Del fútbol ni hablar. Al pato lo convirtieron en el polo. Ezequiel, ¿por qué crees que la Argentina dio al mundo los tres jugadores más importantes de fútbol? Bueno, los brasileños se enojarían porque no estaría Pelé en esa lista que vos decís. Claro, pero estamos de Estefano, Messi y Maradona ya es suficiente. Digamos que por lo menos tres de los mejores, cinco, seis, por ejemplo. Claro, sí. El gráfico significó mucho para la historia del deporte argentino. El relato que hizo el gráfico en los años 20, 30, sobre lo que significaba el fútbol, sobre la cultura del fútbol, sobre la nuestra. La nuestra implicaba diferenciarse de cómo jugaban los ingleses. Los ingleses aprendían en la escuela. Ah, ¿hay que ir a la escuela? Bueno, acá no. Acá hay que faltar a la escuela. Hay que hacerse la rabona. El fútbol se aprende en el potrero. Fíjate, cuando comienzan los primeros clubes argentinos, estamos hablando especialmente comienzos del siglo XX, los clubes pasan a llamarse Defensores D, Unidos D, 9 de Julio, 25 de Mayo, Belgrano, San Martín. Es decir, hijos de inmigrantes que ya querían sentirse argentinos. Entonces me parece que el fútbol ayudó mucho a formar una identidad, una idea de nuestra cultura. Y esto me parece que explica el por qué el fútbol es tan popular y por qué entonces hemos tenido tan buenos futbolistas. Porque de la cantidad nace también la calidad. Bueno, gracias Ezequiel. Muchas gracias a ustedes. Con Ezequiel Fernández Murs aprendimos mucho más del deporte en Argentina. Un abrazo grande para Ezequiel, un fenómeno. Bueno, hablaba recién en el final, dijo muchas cosas interesantes. Pero en el final decía, en la cantidad aparece la calidad. Con excepciones, dijo José. No, con excepciones. Pero también el fútbol acá es pasión. Y creo que el deporte también te vas enganchando con eso, con la pasión, con las ganas de jugar, de competir. También hay un sentido de amistad, de grupo. Me parece que el deporte desde chico, bueno, hoy hablábamos justo con Juan fuera de aire, de llevar a los chicos temprano a que realicen deporte. Eso está bueno, porque van armando grupos. Ahora, ¿qué diferencia hay? Lo hablábamos con el doc, con Juan. ¿Qué diferencia hay entre la recreación y ya la competencia más dura? Porque en inferiores ya no es recreativo. Ya en inferiores es muy competitivo, es muy exigente. Y ya al niño le inculcan otra cosa. Creo que la etapa de iniciación deportiva es lo importante. O sea, hasta los 10 años está fuera de discusión que un chico lo que más o mejor necesita es desarrollar múltiples deportes. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del enano Niel? ¿Viste? Franco. Sí, Franco. Franco mide un metro sesenta y cinco, para aquel que no sabe. Mide un metro sesenta y cinco, es el futbolista, debe ser más bajo del fútbol argentino. Y tiene infinidad de goles de cabeza. Pero porque él de chico jugaba al básquet. Entonces, desarrollaba el tiempo y distancia del salto jugando al básquet, pese a, obviamente era base, pero le dio herramientas, esa práctica deportiva de iniciación, le dio herramientas para después poder aplicarlas en el deporte que quiso. Hay una etapa, hay un momento en el cual ya la iniciación se acaba y ya la especialización es la que empieza. Y ahí, si vos querés encaminarte hacia el mundo del fútbol, entras en la jungla y tenés que aprender a subsistir. Bueno, en el caso de José, otra rareza que tiene. Son todas rarezas. No hizo divisiones inferiores, hizo el colegio, terminó el colegio secundario. Se fue de viaje a Bariloche. Con enormes dificultades. Se fue de viaje a Regresados. Y cuando regresó dijo, ¿estudiar alguna carrera? No, fútbol. Y entró en Platense. ¿Cómo no? Sí, fue más o menos así. Hice el CBC, doctor. Muy bien. Sí, lo terminé. Excelente. Tardé como cinco años. Sos un buen alumno igual. Tio psicología un poco, sí. Y tuve suerte, pero justo consultamos, ¿cuándo es bueno arrancar? Es poco frecuente que un jugador llegue. La torre es otro. No va a ser inferiores. La torre arrancó a los 13, 13, 14. Yo a los 17. El tema es que estás en desventaja. Porque físicamente él trabaja muchísimo más que antes. Es decir, ya se involucran pesas. Yo creo que casos como el de él son muy difíciles hoy. Ya llegar a jugar al fútbol al alto rendimiento a los 17 años es muy difícil. Estos son cosas infrecuentes de la vida. Recién José mencionaba algo que me interesó, que es esto de los grupos, que generas grupos. Y creo que los rugbyers son los que tienen como la bandera de somos un equipo, nos amamos entre nosotros. Y los futbolistas, perdón que lo diga, no. Hasta que entró la plata. La plata, por la plata baila el mono. Una vez que entra la plata en el deporte... No lo decía por vos. No lo decía por vos. La plata te condiciona. Lo decía muy bien también al alabarse eso, el hecho del espectáculo. Cuando el deporte se transforma en una mercancía y empezás a jugar por plata, la amistad empieza a quedar en un segundo plano. Esperemos al rugby, esperemos que vaya pasando el tiempo. Pensá que el fútbol, desde el amateurismo marrón del fútbol, en el 1930, ya pasaron, casi van a llegar a cumplirse dentro de poco 100 años. Esperá que el rugby tenga 50 años de profesionalismo, cuando haya buen dinero para jugar al rugby, como ya hay afuera, y vamos a ver si existe la misma amistad o no existe. Qué lindo mensaje. Está muy contenta la gente al rugby. Sí, Martín, ¿qué querías decir? Yo tenía otra pregunta, porque recién decía Ezequiel el tema de que la cantidad de jugadores hace a la calidad. Yo pregunto si veremos en algún momento a un Maradona chino, hablando de cantidad. Bueno, si esa premisa se cumple, uno debería pensar que sí. Que con el desarrollo del fútbol en China, que ya lleva varios años, y con la cantidad de chicos que lo juegan, bueno, alguno tiene que salir con esas características. Quizá tenga la desventaja del espacio. No sé si acá lo que tenemos es mucho espacio para jugar. No, pero ahora Xi Jinping, el presidente fanático del fútbol, que en realidad generó toda una revolución, toda esta guita que ahora la gente ve que se pone en el fútbol chino, viene porque el presidente del Partido Comunista, el que preside el país, es fanático del fútbol. Pero, perdón, dale. Diga, diga, diga. No, que Ezequiel también decía algo que era interesante, que tenía que ver con que nosotros en Argentina, puntualmente, tenemos que no ir al colegio y generar los espacios afuera, en un, digamos, no literalmente, sino que existe el potrero y eso hace que haya más. No, él hablaba de lo que fue la diferenciación con los ingleses en su momento histórico, no hoy. Hoy cada vez existe menos potrero. Claro, como el argentino se desarrolló en el potrero, pero no lo hablaba de la actualidad. Hay una comparación histórica. Hay un libro muy lindo de Archetti contando sobre el potrero y el ring. Archetti, en realidad, fue un precursor de alabarse, es un sociólogo muy lindo, contando sobre el potrero y el ring y la historia del trasfondo sociocultural del fútbol en la Argentina. Pero retomando lo de China, ahora incluso van a tener clases de fútbol en la escuela los chinos. Y hay una inversión multimillonaria que no solamente apunta al ápice de esta pirámide, que es la liga china que todos vemos, sino que dentro de las escuelas están generando una revolución en cuanto a la cantidad de chicos que juegan al fútbol. Porque a la gente no le gustaba el fútbol. El chino, de por sí, no le gustaba el fútbol. Por ejemplo, al chino le gustaba el básquet. Hasta que Ho Chi, el que fue a Chao Ming, este Chao Ming fue a jugar a la NBA y empezaron a jugar al básquet. Bueno, esto va a pasar lo mismo. Yo creo que si me das a apostar y tenés algunos billetitos, yo le apuesto a la teoría del maravilloso chico. Pero igual está bueno dentro de los grupos de chicos pequeños que haya diversidad de deportes. Porque justamente mucho se carga al chico que es gordito. Por ahí no puede jugar al fútbol, no lo mandan al arco, como situaciones incómodas. Pero hay que pruebe con otro deporte. En general es como que las escuelas te dan tres alternativas, cuatro. Bueno, decía recién Juan esto de la diversidad de disciplinas deportivas, sobre todo en los chicos antes de los 10 años, ¿no? De que jueguen a varias cosas y después elijan y se especificen. Claro, pero en los colegios estaría bueno que lo hagan, pero es difícil. También es una cuestión económica. Y sí, el espacio. Incluso, mirá, para aportar algo que tiene que ver con la medicina y la genética, hay estudios que indican qué capacidad va a tener el chico ya a los 8 o 10 años para qué deporte va a estar más inclinado según su carga genética. Es algo que se empieza a hacer ahora en los Estados Unidos. Vamos a seguir con Martín, con Juan y con José, pero tenemos que hacer una pausa. Mandanos tu porqué a porqué. Mandarina.tv.com, redes sociales, Twitter e Instagram, arroba.porqué.tv, Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa, pero con una pregunta. La trivia. A ver si saben la respuesta. Tiene que ver con el tenis. Acá está. José, no la digas en voz alta, vos que te gusta tanto el tenis. ¿Qué tenista ganó más torneos de Grand Slam? ¿Fue Juan Martín del Potro, Guillermo Vilas o Gabriela Sabatini? Ya venimos.